Me rodean, me siento perseguida Me oprimen, pero no destruida Hay maldad en los aires, se reúnen para matarme Pero tú, oh Dios Eres varón de guerra Eres varón de guerra Eres varón de guerra Eres varón de guerra Se levanta contra mí testigos falsos Atacando mi imagen y amenazando Pero en lo secreto en tu presencia Tú me das la fuerza Porque tú, oh Dios Eres varón de guerra Eres varón de guerra Eres varón de guerra Eres varón de guerra Jehová Jehová saldrá como gigante Como hombre de guerra Su espada afilada Con sonido de trompeta Despertará a los cielos Con voz de mando Barón de guerra es Jehová Jehová es barón de guerra Barón de guerra Barón de guerra Barón de guerra Jehová es barón de guerra Barón de guerra Barón de guerra Barón de guerra Jehová es barón de guerra Barón de guerra Barón de guerra Porque el que se mete conmigo, se mete con la niña de mis ojos